Arrancan los motores nuevamente, tenemos hoy una carrellita en F390, esta es la pista pro de Ritoque. En Ritoque, fuimos hace unos días atrás con unos amigos de La Serena, que me invitaron, unos suscriptores, me invitaron a participar de algunas vueltitas en la pista de Ritoque, la pista chiquita, y en la pista profesional hicimos una pasadita para ver que tan diferente era. Bueno, la diferencia técnica es que los vehículos de Ritoque, la pista normal, son vehículos de 270 cm3, 4 tiempos, y son nuevos. Estos son unos vehículos de 390 cm3, pero son más viejos, y la pista es una pista más profesional, de hecho creo que es una de las pocas certificadas profesionales. Acá se puede correr con motos y con otras cosas. Vamos a hacer una vuelta de reconocimiento, yo estoy marcando más o menos la línea de trazada, una línea bastante óptima, de vuelta rápida. Voy despacito, porque les estoy mostrando los que vienen atrás, que no habían participado en esta pista nunca, más o menos, algunos tips de dónde empezar a frenar y por dónde treparse a los pianos, y demás. Ahora voy a hacer la segunda etapa del entrenamiento, precalentamiento, reconocimiento, que es dejarlos pasar para ver cómo se mueven, y que prueben, que vayan a su propio ritmo. En esta carrera somos, están los 3 muchachos de la serena, y el de la polera blanca que está ahí, que va segundo ahora, que es un extra, que estaba por meterse... No quisimos que se meta solo, lo invitamos a estar con nosotros, entonces seramos más. Mientras más, mejor. Hasta cierto punto. Eso. Entonces, lo que están haciendo, y lo que yo recomiendo hacer cuando agarran una pista que no conocen, y un vehículo que no conocen... Obviamente el vehículo no lo conocen, porque todos los karts son distintos. Lo primero que hay que probar son los frenos, a ver cuánto frena. Después ver un poquito cuánto da para el costado, cuánto agarre tiene para doblar. Después recién empezar a probar las velocidades máximas, las cosas más peligrosas. Porque si no sabemos cuánto frena, nos vamos a dar un palazo de padre y señor mío. Miren que interesante, ahí le notaron la bandera de ida roja, y los 3 de adelante hicieron caso omiso total y absoluto. Habíamos planificado que yo iba a salir último. Porque soy el que conocía la pista. Casi. No la vieron, o no entendieron. Y estamos conversando con el muchacho, el asistente de la pista. Que... Dice que es muy distinto. Y que se nota. Esto está bien. Está bien que se haya dado cuenta que es distinto. Ahí vienen los 3 muchachos. Les pido por favor que no nos maten. Que miren la bandera y que lo respeten. Entonces lo que yo voy a hacer... Es... Dejar pasar a los muchachos. Porque idealmente yo iba partido desde atrás. Tenemos una buena salida. Estábamos en la pole position. Así que no es como que... Tenía que adelantar a nadie. Así que nos quedamos fuera de la línea de la trazada. Hacemos el gesto universal de pasarme por favor. Y ahí pasan los 4 muchachos. Nuestro extra, que no es de la serena, de la polea blanca. Se quedó atrás sin querer de una. Casi. Está en el medio ahora. Está bien, ¿no? Pero le va a durar un poquito. Ahí fue adelantado por otro colega. Ahí empezamos a hacer adelantamientos. Por afuera. Un poquitito de tierra para mí. Y tenemos dos adelantamientos en la primera recta. Nos quedan dos muchachos adelante. Lo que van a ver en esta carrera estaba por decir antes. Es muchas formas distintas de equivocarse. Hasta donde yo sé... Mira. Ese colega se fue por las afueras. Y él no va a poder volver a la carrera. Porque allá, en esta pista, son muy estrictos. Si te fuiste y no puedes volver por tus propios medios. Ya está. Eso fue toda tu participación. No hay devolución. Y ya terminó tu carrerito. A mí me parece que está bien porque te lo explican. Entonces te dicen. Tienes tres vueltas. Tengo que adelantamiento. Usalas para eso. Para reconocer la pista. Para ver qué onda. Ahí me dicen que tenga cuidado. Le digo que muchas gracias. Y ahí está nuestro colega que no puede volver a entrar. Así que le están explicando que tiene que salirse. Muy triste. Pero es justo. Siendo que te lo explican. Y te dan razones. Te dan argumentos válidos. Te puedes matar. Te puedes estimar muy fuerte con estas cosas. Entonces... No. Si ya te saliste y no puedes controlar el vehículo. Te vas. Ahora. El Dani se fue. Mira. Pero pudo retomar por sus propios medios. Me asusté. Me asusté. Eso es verdad. El vehículo, cuando yo frenaba, se movía mucho para los costados. Así que eso era algo que estaba empezando a reconocer y a manejar recién. Yo no sé en esta pista dónde está el comienzo y el final. Yo conozco la otra parte de la línea, la recta principal. Donde está pintado en el piso la línea de llegada. Pero no se hicieron salir de cualquier otro lado. Así que yo elegí unas líneas que estaban en el piso. Para que sean mi... Mi inicio y fin de vueltas. Por lo menos está siempre en el mismo lugar. Esa es la línea que acabamos de pasar. La que yo me sabía. Entonces. Algunas curvas de estas primeras curvas. Las tomé... Muy cerradas. Muy abiertas. Muy frenadas. En algunas me fui pasadito. Me subí al... A los pianos de la derecha. No estuve constante. Y eso estuvo mal. Estuvo mal. Porque finalmente la pelea es con uno mismo. Es ser constante. Ser rápido. Todo lo que se pueda. Pero muy importante es ser constante. Eso es algo que tiene que ir en uno mismo. Yo hice tiempos muy variados. Así que no quedé muy conforme con esto. Este pequeño desempeño acá. Mira. Ese patinó bastante. Vamos a ver. Esta pista se puede dividir casi curva por curva. Porque es tan ancha y tan amplia que... Entre curva y curva tenés espacio de acomodarte. Estas dos van juntas. Sí. Y esa está solita. Y después creo que casi todas están solas. Acepto la 2 y la 3. 2 y la 3 teniendo en cuenta que la recta es esta. Entonces vamos a hacer pequeño análisis. La primera curva sería hacia la izquierda, nos pegamos a la derecha, soltamos un poquito, tal vez un poquito de freno y ahí dejarlo que patine. Esta en particular de esta propia no lo dice bien. Pues acá, esta izquierda y derecha la hacemos recta, dejamos que patine un poquito a la izquierda y agarramos las dos curvas de una, dos curvas de izquierda. Esta primera no muy profunda, para que la segunda sea más redondita. Y esta atacando mucho el piano interior. Si agarro un poco el piano exterior no importa. Pero la idea es salir rápido de ahí. Y esa es una típica horquilla. Hay que frenar con anticipación, frenar el día recta. Y atacar un vértice un poquito tardío. Mirá todo el espacio que tenía ahí a la derecha todavía. Ahí podría haber atacado más. Ahí me subí a los pianos. Que antes no los hacía. Empecé a subirme a este piano, el piano de la izquierda. De las dos cerraditas de la derecha. Esa es una chicana, vamos a ver. Esta frenada. Fíjate como patine el auto para todos lados. Me tenía haciendo cosas extrañas y distintas en cada vuelta. Lo mismo que esta. Esta me tenía loco porque cada curva era distinta. Y yo no estaba conforme. Porque ahí yo podría haberlo hecho más profundo. Y no lo hizo. Así que no fue... No fue ni de lejos mi mejor desempeño. Por ahí tenemos a un colega. Es el extra que nos acompañó en esta carrera ni en ninguna otra. Ya lo vemos por lo menos. Lo vemos en la distancia. Cosas destacables. La pista está en muy buen estado. Aunque... Habían piedras por algunos lugares. A ver por dónde. Izquierda a derecha. Tiene pinta de... De interior. Ya me dejó el espacio. Se agradece. Y seguimos. Hay piedras en algunos lugares. No molesta. Pero son un peligro. Si yo hubiera seguido con alguien adelante. En actitud más competitiva. Podría haber saltado algo de eso al casco. Y los cascos que ellos prestan. No tienen micas protectoras en la cara. Así que eso es peligroso. Porque sus cascos no son bonitos. Ese fue un poquito más profundo. Ahí me gustó. Esto recto. Recto. Y acá nos embullimos en el piano. Agarramos el segundo piano. Muy por el interior. Y desde ahí hasta afuera. Muy bien. Abrazamos el piano interior. Para salir bien en la segunda curvita. Y acá atacamos el piano. Del interior. Atacamos el vértice. Y salimos. La pista se suele llenar de tierra en este sector. El sector que está más cerca de la playa. Ahora me estoy alejando de la playa. Vamos a ir para el lado de el continente. Acá empezó mi vuelta más rápida. Vamos a revisar. Vamos a analizar después. Ojalá en algún otro video. Que hizo que esta vuelta sea la mejor vuelta. Cerca del vértice sin subirme al piano. Muy cerca del piano del otro lado. Empezamos a frenar. Empezamos a frenar pasadito del comienzo del dibujo del piano. Y no patinó mucho el vehículo. Eso está positivo. Parece que eso ayuda. A ver cómo entré acá. Cerca de ese vértice. Y bastante profundo. En plena aceleración. Acá no perjudice mucho. Bastante cerca de los dos pianos. Y eso fue mi mejor vuelta. Un 43. 41. Aprox. Acuérdense que estos... Tiempos que yo pongo son... Un cronómetro puesto en el... En el video. Que no es de altísima precisión. Ni mucho menos. Así que los tiempos no son... Muy, muy exactos. Son referenciales. Al fondo... Veo los dos colegas... Que están en... Segunda y tercera posición. Justo del otro lado de... Estas curvas. Creo que se puede ver. Ahí ya están. Ahí están. Acaban de doblar. Ahí los miré. Vamos a ver si... Alcanzamos. Y si los alcanzamos... Por dónde los pasamos. Y vamos a revisar también... En qué minuto se nota... La decisión tomada... De por dónde los voy a adelantar. Es un... Movimiento... El de adelantar... Que debe ser. Seguro... Y definitivo. No puedo andar... Tanteando a ver cómo me va. Ahí parece que lanzó un poquito de humo... Alguno de los dos vehículos que están adelante. 44-11. No está tan terrible. No es mi mejor tiempo. Ya están mucho más cerca. Estamos recortando... Décima por décima. Ellos venían en su propia pelea. Su barrera privada. Ahí... Mirá. Adelantamiento. Muy bien adelantado. Salió bien de la... De la horquilla. Y usó todo en recta para pasarlo sin complicarse la vida. En este momento ya está tomada la decisión interior. Y con este muchacho todavía no sabemos. Estamos asomándonos por el interior. Ahí veo que me ve. Así que vamos a abrirnos. Porque asumo que se va a defender. Y acá ya se tomó la decisión de intentar un interior nuevamente. Si él le extiende la jornada. Va a quedar del lado izquierdo mío. O si hacen tijerita queda a la derecha. No lo hizo. Así que no... No me devolvió el ataque. Ahora que estamos adelante vamos a intentar escaparnos. Para que no nos devuelvan las adelantadas. Eso estuvo muy bonito. Muy al límite. Con todo ya adelantadas. Quedamos en 44 y medio. Aprox. Que no es perder tanto tiempo. Así que estuvo... Estuvo bien. Ahí estuve muy lejos de ese vértice. Pero la que me detenía loco era esta curva. Y cada vez me salía distinta pista. Y por ejemplo patiné extra. Muy... Muy fluctuante mi desempeño en esta pista. Esa curva me gustó. Esa sí me gustó. Esa no me gustó porque me... Me... Fue arriba del... Piano. Y... Tanto que... Ni siquiera contó la vuelta. ¿Qué pasó con esta vuelta? Ya. Si alguien tiene el valor de cuánto fue esa vuelta... Que me avise porque yo no lo saqué. Ah... Eso pasó... Fue la última vuelta y fue un 44-11. Y ha terminado parece. No. Eso está mal. Mis numeritos están mal. No lamento de nuevo. Ahora terminó. 44-11. Me falta un número de vuelta. Y estuvimos cerca de alcanzar nuevamente a el... La IA. El extra que tuvimos. Que fue limpio. Tal vez no iba al ritmo de los otros. Pero fue limpio. Eso es importante. Y llegó a completar toda la vuelta. Que no se puede decir lo mismo de nuestro otro colega de la Serena. Que lamentablemente en el primer giro oficial... Se fue. Perdió el control del vehículo. Y veremos que podamos hacer otra de estas algún día. Para mí fue muy entretenido. Displacerme hasta allá. Que es un viaje para mí de cerca de dos horas. Participar con suscriptores. En un deporte que nos gusta a todos. Les agradezco por estar ahí. Son una excelente compañía. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.